El Ministro Ciancio, encargado del área de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente, nos tiene acostumbrados que para fin de año siempre nos hace un regalo de Navidad a los usuarios. En este caso, de forma en nuestro entender, absolutamente introspectiva. No es que nos neguemos a discutir un aumento tarifario, una discusión tarifaria. Lo que creemos que tiene que ser en el marco de eso, de una discusión. Tiene que haber un procedimiento, se tiene que llamar a audiencia pública. Tenemos que dejar esta costumbre dictatorial en la cual el dueño de la empresa sea el que se fije su tarifa sin la participación de los usuarios. Hay que terminar con la etapa en que a un usuario se le rompe la ladera, se le rompe el televisor por un corte de luz y lo tienen paseando de oficina en oficina para finalmente decirle que no le reconocen lo que se rompió por un corte. Tenemos que terminar con el doble estándar de que el resarcimiento que se da por cortes de suministro en la ciudad de Rosario es 10 veces inferior al que se da en Capital Federal. ¿Por qué? Este año la empresa ha recibido un doble fallo judicial contrario. Se había ganado, la asociación ONG, Unión de Usuarios y Consumidores, había ganado en primera instancia un juicio para que la EPE adapte su reglamento interno a lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor. Lo volvió a ganar en segunda instancia, va a modificar su reglamento interno a la EPE. Es decir, lo que hay para discutir no es solamente la tarifa, sino la calidad del servicio que nos brindan. Si se van a hacer obras, queremos saber cuáles, en dónde, por qué monto, en qué tiempo, quién va a poner el dinero, de manera que después se pueda controlar, se pueda regular. La realidad, lo que dice, que este año los cortes empezaron antes que el año pasado, que recordemos fue terrorífico. ¿Qué lectura nacen del porcentaje elegido para el aumento? No sabemos de dónde lo sacan, porque al no tener los balances, la estructura de costos, qué es lo que se gasta en personal, qué es lo que se gasta en insumo, qué es lo que se va a invertir, al no haber una discusión transparente de cara a la comunidad, nos parece que no tenemos elementos. Justamente la audiencia pública se trata de eso. Hay un proyecto de ley que fue aprobado en diputados y que tiene que pasar por senadores, instituyendo un ente de control de la empresa de la energía. Tiene que haber quien mire, quien controle de forma externa el proceso, de manera que todos tengamos tranquilidad de dónde van nuestros dineros. Pero lo más importante de todo es el hecho que queremos saber cuál es la calidad del servicio que se va a contraprestar. ¿En qué medidas se va a mejorar? ¿Hacia dónde vamos a ir y cómo? Esto es lo que no ha pasado hasta ahora. El ministro en una cabina de su ministerio y con las autoridades de la empresa fijan un porcentaje antojadizo sin consultar a la población, sin consultar a las asociaciones de defensa del consumidor, sin consultar a los colegios profesionales y sin la posibilidad de que la sociedad en su conjunto participe en esa discusión. Eso es lo que se tiene que terminar.